Quería comentar en este comienzo de este coloquio online que la razón por la que hemos pedido a las tres personas que están en este momento ofreciendo su tiempo para contar lo que saben sobre cómo afecta al coronavirus y los niños ha sido pensada en función de las preguntas, el principal grupo de inquietudes que tenemos padres, educadores y la sociedad en general respecto a la incorporación de los niños a las aulas. Entonces, por eso, la primera persona que va a participar y que va a exponer en este coloquio va a ser Ignacio Molina I. Él es catedrático de inmunología y del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada y lo que Ignacio puede contar muy bien es qué es el coronavirus, cómo nos afecta, cómo nos hace daño a nosotros y especialmente a los niños, cómo nos defendemos del coronavirus, cómo nuestro cuerpo se defiende de él y gana la guerra, cómo puede no hacerlo, qué tienen que ver las vacunas, por qué es o no es importante la vacunación. Y también le traslado a él una de las preguntas que ya me han llegado y es, ¿se acerca la gripe? Que es una de las preocupaciones que también están en este momento en la cúspide de la preocupación. ¿Llega la gripe? ¿Vamos a saber distinguir entre coronavirus y gripe? Y una de las preguntas que acaban de llegar, ¿es más grave? ¿Pueden actuar coronavirus y el virus y la gripe a la vez? Bueno, Ignacio va a poder contar esto. Después de él intervendrá Pérez Soler. Pérez Soler es jefe de la Unidad de Patologías Infecciosas e Inmunodeficiencias de Pediatría del Hospital Valdebron en Barcelona y Pérez ha dirigido un trabajo de investigación con 163 familias en el que han estudiado el papel de la transmisión del coronavirus dentro de los grupos familiares. Es muy interesante sus resultados. Además, Pérez trabaja en clínica con niños, ha tratado y trata a niños con coronavirus y vive día a día lo que les está ocurriendo, los síntomas que tienen, cuando es grave y cuando no es grave. Creo que puede resolver muchas preguntas sobre esto. Y por último, cuando participará Quique Basap, Quique es epidemiólogo y él trabaja en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Además, es una de las cosas en las que ha participado, es en un grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría. y de lo que se ha encargado es de cómo hacer la reincorporación de los niños a las aulas. Él va a poder contestar asuntos como por qué decidir o no decidir si llevan o no mascarilla, por qué decidir o no decidir la distancia de seguridad. Bueno, si os parece, como supongo que ya estaremos la mayor parte incorporados a la reunión, pues le voy a dar paso a Ignacio. Gracias por la paciencia, señores, porque ellos han estado un ratito más largo escuchándome el rollo, pero gracias por estar ahí y si os parece, Ignacio, repito la pregunta para él, me gustaría que contaras qué es el coronavirus, cómo nos está afectando, cómo nos hace daño, cómo nos defendemos de él. Y esto que comentábamos antes, con la gripe va a ser más grave, cómo se defienden nuestros niños del ataque del coronavirus. Paso la palabra. Muy bien, muy bien. Perfecto, General. Bien, pues yo les quiero contar un poco para que entendamos qué es este coronavirus y cómo produce la enfermedad y cuáles son las consecuencias que tiene. Aquí en la primera diapositiva tenemos nuestro enemigo, el coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Un virus no es otra cosa que una proteína o un conjunto de proteínas que envuelven en el centro o en el interior de esta especie de esfera proteica el material genético que permite la replicación, la propagación de este virus. En este caso, tenemos aquí todos los coronavirus, tienen esta proteína muy peculiar, que es una proteína, una espícula, parecen como unos pinchos, y una proteína que mantiene la integridad de todo el conjunto. Y en su interior, aquí lo tienen, es el RNA en el que se contiene la información genética. Esto es la representación y esto es una imagen real de una técnica que se llama microscopía electrónica de barrido, en donde pueden ver aquí la forma tan típica de este coronavirus. Estas espículas es lo que le da forma de corona y es lo que le da el nombre a esta familia. Hay muchos coronavirus, muchísimos, que infectan muchos de ellos a animales. De hecho, este procede de una mutación de un coronavirus en animales, no procede de una manipulación en el laboratorio, es otra mutación espontánea. Y hay siete coronavirus que causan enfermedad en los humanos. Hay tres que causan enfermedades muy graves, son el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, son altamente relacionados entre sí. El SARS, que apareció en 2003, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que apareció en 2012, y el SARS-CoV-2, que ha aparecido en 2019. Es decir, tres de ellos causan enfermedades graves. El SARS y el MERS son mucho más mortales que el COVID, muchísimo más mortales. El índice de mortalidad del MERS estaba en alrededor del 35%. Lo que ocurre es que la transmisibilidad del virus fue sustancialmente menor y por lo tanto, en términos epidemiológicos, la enfermedad se contuvo bastante. Además de estos tres que producen enfermedades graves, tenemos otros cuatro que causan resfriados comunes. En concreto, el 15 o 20% de los resfriados comunes que sufrimos todos los días o todos los años están producidos por otros tipos de coronavirus altamente relacionados a estos. Y quiero que esto lo tengan en mente porque vamos a hablar de esto posteriormente. El restante 80% de los resfriados están producidos por otros tipos de virus, rinovirus, adenovirus, etcétera. Muchos virus, pero entre el 15 y el 20% de los resfriados comunes están producidos por virus que son altamente homólogos al virus productor o que produce el COVID. Cuando nos ataca un virus, el sistema inmunitario tiene dos mecanismos para ponerse en marcha y neutralizar los términos. En primer lugar, se va a producir lo que llamamos la respuesta inmunitaria inespecífica o innata. Esta es una respuesta que tiene una actuación inmediata. Los elementos están reformados en nuestra primera línea de defensa. Y es muy eficaz, es realmente una respuesta que en muchos casos es capaz de erradicar el virus que nos ha infectado. Pero si el virus progresa porque la carga viral es alta, entonces unos días más tarde, entre 5 y 7 días, empezaremos a ver los primeras síntomas, las primeras evidencias de que la respuesta inmunitaria específica se ha puesto en marcha. Esta respuesta es mucho más sofisticada, esta respuesta es mucho más diseñada para neutralizar al virus o al patógeno con el que nos enfrentamos en ese preciso momento. De tal manera que la inmunidad específica es muy compleja y hay dos grandes compartimentos. Los linfocitos B van a producir anticuerpos, son los anticuerpos que todos estamos oyendo continuamente, pero igual de importante o más, en el caso de una infección viral, es la respuesta de tipo celular en el que estas células que tenemos aquí, que se llaman linfocitos citotóxicos o CD8 positivos, van a ser capaces de destruir de una manera muy potente a las células que han sido infectadas por el virus y por lo tanto infectar el propio virus. El propósito del virus no es otro que simplemente reproducirse, de tal manera que vamos a tener este virus y todos los virus, todos, absolutamente todos, necesitan un receptor. Es decir, el virus no es capaz de dividirse fuera de la célula. El virus, si quieren, sería un parásito, una especie de parásito intracelular. Necesita entrar dentro de la célula y dentro de la célula es donde se va a dividir. Fuera no, tiene que hacerlo adentro. Y para entrar a la célula siempre utiliza un receptor, es decir, una molécula que está presente en la célula. No todos los virus utilizan el mismo receptor y por lo tanto no todos los virus infectan al mismo tipo de célula. En el caso de los coronavirus van a utilizar este receptor que se llama ACE2, que es una molécula que es sumamente importante en el mecanismo de la regulación de la tensión arterial. Todo lo que tiene que ver con la tensión arterial va a estar modulada por, o va a tener un papel importante. Esta molécula ACE2. Bien, el virus se une al receptor y después necesita alguien que le ayude a entrar. Esta es una segunda molécula que es necesaria, que lo que hace es cortar y permitir la entrada de ese virus. Una vez que se ha producido este segundo mecanismo, el virus entra dentro de la célula y comienza a dividirse, comienza a fabricar sus propias proteínas. Y aquí lo que tienen, que la información genética va a producir de manera independiente cada una de las proteínas involucradas que tiene este virus, y estas proteínas se van a ir juntando poco a poco y van a formar un virus nuevo. Aquí lo tienen. Cada una de estas proteínas formadas por separado se unen y forman un virus. Y este virus saldrá en cantidades masivas de la célula, es decir, si entró una molécula pueden salir miles, perdón, si entró un virus pueden salir de la célula miles de ellas, y en este proceso puede desestabilizar la membrana de la célula y destruirla en el proceso, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la infección del virus del SIDA, por ejemplo. Y naturalmente, como hemos visto aquí, pues la expresión del receptor determina los órganos que están afectando las células, y por lo tanto, solamente algunos órganos serán los que van a sufrir de esta infección. Las fases de la infección del COVID, el virus nos va a entrar, y durante los primeros días hay una infección que es igual a cualquier otra, o sea, no hay cualquier otra infección viral, no hay grandes diferencias. Esta primera respuesta o esta primera fase de la respuesta puede terminar con el aclaramiento del virus, es decir, si el sistema inmunitario está bien regulado, pues puede terminar con el virus en esta primera fase. Pero hay pacientes en los que esta fase progresa, entramos en una fase intermedia, en el que hay ya síntomas clínicos más importantes, y poco a poco se va instaurando en el pulmón una respuesta inflamatoria muy potente. Y esto es lo que al final nos va a producir, o va a producir los daños tan llamativos en el pulmón que a la postre acabarán con la muerte de algunos de estos pacientes. Es decir, es la respuesta del individuo, la respuesta desmesurada, la respuesta tan potente que se forma frente al virus, la que acaba causando un daño en el propio pulmón. Pero esto no es exclusivo del SARS, ¿no? Hay otros, esto ocurre en otros muchos virus, por ejemplo, esto ocurrió exactamente así en el caso de la gripe española de 1918, que mató a 50 millones de personas, y en el que el mecanismo por el que produjo esta muerte fue también, por lo que llamamos, esta respuesta hiperinflamatoria o tormenta de citocinas, que acaba produciendo unos daños pulmonares terribles, y que en el caso de la gripe española, que no había ventiladores y respiración asistida, pues causó una mortalidad tremenda. Por lo tanto, tenemos que el virus infecta las células que expresan esta molécula, la molécula AC2. ¿Dónde está expresada esta molécula? Bueno, pues en la nariz y en el tracto respiratorio. Por eso es un virus de transmisión respiratoria. Aquí lo tenemos. El SARS se va a unir, el SARS-CoV-2, se va a unir a las células que expresan esta molécula y va a entrar dentro de esta célula. Esta es la fase asintomática, esta es la fase en la que no tenemos síntomas. Poco a poco, este coronavirus que entró en la nariz va a ir al pulmón donde también expresamos esta molécula y va a producir, bueno, pues algunos síntomas pulmonares, como puede ser una inflamación que se llama neumonitis y que todavía no es especialmente grave. Lo grave es cuando empieza a ocurrir a partir de los siete o diez días, más o menos, en el que si no hemos eliminado esta infección, comienzan a haber serios problemas en el pulmón. Suele haber, empieza a tener una infiltración inflamatoria muy potente, se rompe la integridad del alveolo, es decir, la separación entre la sangre y los alveolos que permiten la oxigenación y comienza a haber otro fenómeno que ahora conocemos bien y que es la coagulación sanguínea y que contribuye también a la mortalidad de estos pacientes. Como estamos en tratar de explicar qué les pasa a los niños y por qué hay tanta diferencia con respecto a los niños, pues esto es algo que ha llamado la atención desde el principio. Y lo que hemos visto es que lo que tienen los niños no es exactamente lo mismo que tienen los adultos. Es decir, hay diferencias y hay diferencias que por sí solas, a lo mejor una de ellas no puede explicar todo el problema o toda la diferencia entre la patología que vemos en niños y que vemos en adultos, pero el conjunto de ellos sí que nos da una idea de por qué los niños tienen una enfermedad mucho menos severa que la que típicamente tienen los adultos. Bueno, en primer lugar hay un fenómeno descubierto recientemente y es la inmunidad cruzada con coronavirus causante del resfriado común. He dicho antes que aproximadamente el 15 o 20% de los resfriados están causados por primos hermanos del coronavirus causante del COVID. Pues bien, se ha encontrado que de manera sorprendente personas que no habían estado expuestas al SARS-CoV-2, al causante del COVID, tenían sin embargo en las pruebas de laboratorio células que eran capaces de responder frente al SARS-CoV-2. ¿Cómo esto es posible si no ha estado expuesto, si nunca lo ha visto? Bueno, porque estas personas sí que daban reacción frente a los coronavirus del resfriado común y por tanto, como se parece mucho o tienen un cierto grado de homología los virus, los coronavirus, no los otros, los coronavirus causantes del resfriado común y el coronavirus causante del COVID, pues si hemos notado una inmunidad frente a los virus del resfriado, también podemos o somos capaces de reconocer de manera cruzada el SARS-CoV-2. Como los niños sufren continuamente de infecciones respiratorias, incluyendo resfriados comunes, típicamente entre 5 y 10 episodios infecciosos por año, pues la posibilidad de que estén recién protegidos frente a los coronavirus del resfriado común es muy alta, a diferencia de lo que ocurre de las personas mayores. En segundo lugar, los niños expresan menos receptores AC-2, porque por lo tanto, si las células de los niños expresan menos receptores AC-2, que se necesitan para que el coronavirus entre dentro de las células, pues obviamente no puede entrar, no se puede dividir y por lo tanto, va a ser incapaz de causarnos patologías. En tercer lugar, hay un fenómeno muy curioso. En el caso de las infecciones virales, el entorno inmunitario que se produce es un entorno que los inmunólogos llamamos TH1, que produce un entorno inflamatorio. Pues bien, en el caso de los niños, el entorno inmunitario no es TH1, sino TH2. Y esto es muy sorprendente, porque evidentemente es diferente a los adultos. Y en segundo lugar, lo que hace es que disminuye la producción de mediadores inflamatorios. Y recuerden que la inflamación del pulmón es lo que en definitiva nos va a matar. Y hay una sorprendente protección de unas células que se producen en el entorno TH2, que son los eosinófilos. Y digo que es sorprendente, porque estos eosinófilos están involucrados en el desencadenamiento del asma, que evidentemente causa daño pulmonar. Luego, por lo tanto, ¿cómo es posible que una célula que en una persona no infectada cause daño pulmonar, sin embargo, en una persona infectada por coronavirus, pues les confiere cierta protección? Pues bien, esto es otro factor sorprendente. Y finalmente, los niños tienen una menor capacidad para producir citocinas proinflamatorias. Es decir, los niños no son capaces de producir tantos elementos proinflamatorios. El pulmón no se va a inflamar tanto, no se van a causar tantos daños pulmonares, y por lo tanto, la presentación de la enfermedad va a ser sumamente más benébola. Por lo tanto, y termino con este resumen, ¿cómo, qué factores incluyen en la protección de los niños? ¿Por qué tenemos una protección de los niños y no en los adultos? Bueno, pues en primer lugar, en los niños hay factores relacionados con la entrada y la replicación del virus. Es decir, hay menor expresión del receptor y de la proteasa necesaria para facilitar su entrada. Por lo tanto, no se produce una división del virus. Y luego después, factores relacionados con la respuesta inmunitaria que acabamos de hablar. La inmunidad cruzada con otras infecciones respiratorias de coronavirus, el entorno TH2, la protección por los anosinófilos, la menor capacidad de producir citocinas. Y finalmente, los ancianos sufren un proceso que se llama inmunosenercencia y que es lo que explica la alta mortalidad en los ancianos. Obviamente, los niños tienen un sistema inmunitario recién fabricado, si quieren, y evidentemente no es un sistema inmunitario inmunosenercente, con lo cual la regulación es mucho más fina. Y la respuesta al virus se puede montar sin montar una respuesta excesiva y, por lo tanto, asegurándonos de que no hay daños mayores. Bueno, así es como nos mata el virus. Esto es como se producir. Hola, déjame hacerte una pregunta. Nos encontramos en este momento en el que aparecen las gripes. Sí, correcto. Y una de las preguntas que me ha llegado es, ¿van a convivir coronavirus y gripe al mismo tiempo? ¿Esto va a agravar la situación, especialmente en los niños? ¿Cómo se conviven? Probablemente sea al revés, Lorena, aunque te sorprenda. Hay un buen fenómeno, hay un fenómeno que conocemos bien, que es la interferencia entre virus, que si hay una co-infección, unos virus se interfieren con otros. En las series que ya se ha estudiado ahora en Estados Unidos y en Europa, se ha demostrado que un porcentaje de niños estaban co-infectados con el virus de la gripe y ese virus de la gripe parece, solo parece, son casos muy pequeños, pero la evidencia que tenemos no va en contra o no va en el sentido de suponer que el virus de la gripe pueda agravar la enfermedad, sino que una co-infección que es muy común y que el doctor Soler nos puede hablar con mucho más conocimiento de causa, justamente va a hacer lo contrario. O por lo menos eso es lo que hay publicado. Pues muchísimas gracias Ignacio, gracias por tu tiempo. Y sí, me gustaría dar paso en este momento al doctor Pérez Soler y me gustaría que nos empezara contando cómo ha sido el estudio que han llevado a cabo en el Valdebron, en el Hospital de Barcelona, del que él es el jefe de la Unidad de Patologías Infecciosas e Inmunodeficiencias de Pediatría. Y se me gustaría que contara este estudio porque da algunos resultados sobre el papel de los niños en la transmisión del coronavirus. Ya no solo es el miedo a que ellos puedan infectarse y el daño que pueda causarles, sino el que sabemos de cómo pueden transmitirlo y en qué puede convertirse el regreso a las aulas, no solamente para niños y familias, sino también para el resto de la sociedad. Entonces, si el doctor Pérez Soler puede contestar a esas preguntas. Puedo intentarlo. Gracias Lorena por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros, con Ignacio y con Quique, evidentemente. A ver, vamos a ver, para resumir mucho lo que nosotros hemos llevado a cabo en nuestro hospital y que de hecho complementa otras investigaciones como las que llevaron a cabo los compañeros de San Joan de Adéu en los campamentos de verano, que creo que es interesante comentar porque posiblemente complementa datos. Nuestro estudio es un estudio, digamos, en tres fases y con objetivos distintos. La fase inicial, que es la que presentamos los datos preliminares, es la fase retrospectiva, o sea, mirando para atrás y en la cual lo que estudiábamos es qué pasó durante el confinamiento y ahí queríamos mirar las manifestaciones clínicas, comportamiento, evolución y dar unos datos de transmisibilidad. Una segunda fase que está a punto de presentarse, que les introduciré algunos datos, que es qué ha pasado durante el verano, del 1 de junio a finales de agosto, de manera con un seguimiento que llevamos prospectivo a lo largo del tiempo y que incluye más de 500 niños y por tanto más de 500 familias y posteriormente ya dentro de una plataforma de evaluación que llevará a cabo al Departamento de Salud y en la cual colaboramos varios investigadores y grupos en los cuales también está el seguimiento que haremos en las escuelas Centinela. Entonces, si vamos a los datos ya publicados, hay datos de características clínicas, que resumo muy rápidamente. Los niños tienen en su inmensa mayoría formas leves, muy leves e inespecíficas de la enfermedad, con lo cual todas las manifestaciones clínicas que nos ha presentado y nació anteriormente, la afectación pulmonar, la hipergitoquinemia, etc., con esta repercusión son extremadamente infrecuentes en la población pediátrica y es importante tener presente que eso es incluso así para niños con enfermedades de base. O sea, este virus ha tenido un comportamiento sorprendente que posiblemente también tenga que ver... Puedo intentarlo. Gracias Lorena por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros, con Ignacio y con Quique, evidentemente. A ver, vamos a ver, para resumir mucho lo que nosotros hemos llevado a cabo en nuestro hospital y que de hecho complementa otras investigaciones como los que llevaron a cabo los compañeros de San Joan de Adéu en los campamentos de verano, que creo que es interesante comentar porque posiblemente complementa datos. Nuestro estudio es un estudio, digamos, en tres fases y con objetivos distintos. La fase inicial, que es la que presentamos los datos preliminares, es la fase retrospectiva, o sea, mirando para atrás, y en la cual lo que estudiábamos es qué pasó durante el confinamiento y ahí queríamos mirar las manifestaciones clínicas, comportamiento, evolución y dar unos datos de transmisibilidad. Una segunda fase que está a punto de presentarse y que les introduciré algunos datos, que es qué ha pasado durante el verano, del 1 de junio a finales de agosto, de manera con un seguimiento que llevamos prospectivo a lo largo del tiempo y que incluye más de 500 niños y, por tanto, más de 500 familias. Y, posteriormente, ya dentro de una plataforma de evaluación que llevará a cabo al Departamento de Salud y en la cual colaboramos varios investigadores y grupos en los cuales también está el seguimiento que haremos en las escuelas Centinela. Entonces, si vamos a los datos ya publicados, hay datos de características clínicas que resumo muy rápidamente. Los niños tienen en su inmensa mayoría formas leves, muy leves e inespecíficas de la enfermedad, con lo cual todas las manifestaciones clínicas que nos ha presentado Ignacio anteriormente, la afectación pulmonar, la hiperfitoquinemia, etcétera, con esta repercusión, son extremadamente infrecuentes en la población pediátrica y es importante tener presente que eso es incluso así para niños con enfermedades de base. O sea, este virus ha tenido un comportamiento sorprendente que posiblemente también tenga que ver con el hecho de que se han infectado menos por las medidas más marcadas que se ha tomado en este grupo, pero cuando hemos tenido pacientes gravemente indudeprimidos, pacientes trasplantados, pacientes diabéticos, pacientes lo que sea, a diferencia de los grupos de adultos de riesgo claramente definidos, en pediatría no se han transmitido. Por tanto, eso sí que es un mensaje que corrobora lo que ya se ha publicado en otros grupos y que prácticamente no se define en grupos de riesgo, por lo cual debe tranquilizar a las familias en el sentido de algo que comentabas anteriormente, de cuando mi hijo vaya a la escuela. Pues en la escuela probablemente no se infectará y luego lo discutimos con Quique, pero si se infecta, que puede pasar, las manifestaciones que presentes serán leves. Después, otra cosa importante es que las manifestaciones son bastante inespecíficas, en el sentido de que la sintomatología del adulto es relativamente característica, entre comillas, con este componente de afectación pulmonar relativamente grave, con este cuadro de hipercoagulabilidad, etcétera, con la sintomatología más o menos bien definida, pero como pasa con la inmensa mayoría de las enfermedades virales y también otras, como más pequeños el niño, más inespecíficos son los síntomas. Y de hecho, si alguien mira las recomendaciones que hemos hecho, tanto en Cataluña, en las cuales he colaborado, como el documento que Quique ha trabajado a nivel del Estado, pues verán que los síntomas que tienen que vigilar, tanto las escuelas como los niños, son los mismos que serían para cualquier cuadro viral. Eso, que da una imagen de lo leve que es, también es verdad que nos llevará a la dificultad para diferenciar una sintomatología viral de un tipo de COVID y, por tanto, pues llevará a la realización de muchos test para muchas sospechas y probablemente muchos menos diagnósticos. Luego, si queréis, hablamos del tema de coinfecciones y de qué ha pasado en el hemisferio sur, que parece que no va a haber mucha co-circulación de ambos virus. Y, finalmente, está el tema, digamos, que ha suscitado más interés y que para nosotros es importante, pero que hay que tener presente que nuestros datos tienen unas limitaciones, como todos los estudios importantes. Nosotros lo que hicimos es mirar en una fase de confinamiento qué pasaba dentro de las familias. Lo primero que demostramos es que en una familia, cuando mirábamos las familias y recogimos los datos de todos los niños de Cataluña con infección confirmada, lo digo porque a veces los estudios pediátricos parecen, no, 163 o 90, son pocos, pero eran todos, no había más, del 13 de marzo al 31 de mayo. Y con todos esos niños miramos qué pasaban en sus domicilios mediante encuestas, serologías, la fecha de la PCR y pudimos definir con todos los peros que puede haber que solo se podía definir claramente que el niño había generado el cuadro intrafamiliar en 3,5%, en un 60% era el adulto de manera clara quien había iniciado síntomas antes o tenía PCR antes, etc. Y había un porcentaje, fíjense, que 3,5 y 60, pues no suban 100, evidentemente, donde no se podía establecer bien este circuito. El trabajo tuvo alguna crítica en el sentido de que eso era una fase en la cual el niño estaba confinado y por tanto podía no ser lo mismo que cuando pueda pasar en la escuela. Nosotros ya contamos cuando lo presentamos que curiosamente la evolución de los casos fue muchos la primera semana del confinamiento, cosa que pensamos que se produjo infección antes del confinamiento, y otro pico justo al final ya en mayo cuando estaban en la calle. Pero a pesar de esto es evidente que esas características limitan la utilidad. En contra tienen la ventaja de que se producen en un ambiente donde la gente está muy cerrada y muy cercana. Y evidentemente hubo transmisión. De niño adulto muy poca confirmada, pero hubo transmisión. De hecho, el 85% de los miembros de esas familias se infectaron, con lo cual eso es importante. Y luego lo que hemos hecho es hacer el prospectivo. Y el prospectivo, con 500 familias, avala totalmente estos datos. Son datos que están por presentar, pero ya les digo que incluso, evidentemente, como son prospectivos y hemos podido seguirlo más, esta zona gris, este 30%, se reduce mucho y queda un 16-17% y solo el número de casos confirmados periátricos sube al 5-6%. Con lo cual, fíjense que lo corrobora bastante y, por tanto, elimina alguna de las dudas que podían haber a partir del primer estudio. Además, como les decía, el equipo de Sant Joan de Déu hizo un poco un estudio interesante a nivel de los campamentos, las Plays y Casals, que les decimos aquí en Cataluña, y la transmisión fue francamente muy baja. Fue muy baja, fue una ratio de transmisión muchísimo más baja que la que se producía en aquel momento a nivel global en la zona de Barcelona, que es donde se estudiaron estos campamentos. Con lo cual, en principio, tenemos que decir que en la misma línea que la mayoría de estudios clínicos, epidemiológicos y serológicos no se ha demostrado, uno, la supercontagiosidad de los niños y probablemente la mayoría de estudios van en contra de esta contagiosidad, incluso que sea del mismo nivel que el adulto. La gente lee, y le generamos entre todos dudas, porque sobre todo lo que sí que ha habido son unos estudios de carga viral que inicialmente dijeron que los niños tenían bastante menos carga viral a nivel del tracto respiratorio y posiblemente el papel de los receptores que comentábamos anteriormente tenga un papel. Y en cambio, recientemente, han ido saliendo estudios que había incluso uno de americano que decía que de 0 a 5 era quien tenía más carga viral y otros que han mostrado diferencias no tan significativas. Por tanto, esa información, digamos, ha contrastado o ha contrapesado la evidencia clínica o los datos clínicos que tenemos. Entonces, igual que los estudios epidemiológicos, serológicos, clínicos tienen limitaciones, la carga viral también la tiene. Y así como el adulto, posiblemente, así que haya una relación muy directa entre carga viral y transmisión, parece que se ha demostrado en pediatría no se ha hecho. Y pueden haber muchos factores, como la menor capacidad de toser, etcétera. O, por ejemplo, la relación de altura. Y aunque les parezca una tontería, sea una cosa que usted y yo estemos cara a cara o que tengamos un niño de cuatro años que nos llegue, pues no sé, por encima de la rodilla. Te pongo un ejemplo. Entonces, en ese sentido, eso limita la transmisión y hay muchas cosas que nos pueden escapar. Con lo cual, tenemos que transmitir a la sociedad un mensaje de tranquilidad en cuanto a formas clínicas, un mensaje de tranquilidad en cuanto a que los pediatras puedan diferenciar con su expertez estas diferencias clínicas mediante la prueba. Un mensaje de tranquilidad porque hay en la escuela un muy buen mecanismo de detección y eso es importante. Y luego, un mensaje de estamos evaluando entre todos cuál es el papel de la transmisión de los niños. Piense, mire, yo le diría un tema que creo de especial importancia. Si lo que buscamos es que haya cero casos en las escuelas, no va a pasar. Pero es que las escuelas se tienen que abrir. Las escuelas son un derecho de los niños y además, no nos engañemos, la sociedad no funcionará si las escuelas no están en marcha. Eso es así y no va a dejarlo hacer. Pero es que los niños, no hay ninguna evidencia que les deba impedir ir a la escuela. Por tanto, vamos a tener casos. Pero, mire, en julio y en agosto en Cataluña hemos tenido alrededor de 2.600, 2.700, pongamos 3.000, casos mensuales de menores de 18 años durante el verano. Esos son 100 casos al día en Cataluña. ¿Usted se imagina que pasará la semana que viene si hay 100 casos en Cataluña durante un día? Van a decir que las escuelas, bueno, son lo peor de lo peor. Pues es lo que estamos teniendo en pleno verano, teóricamente haciendo las cosas bien, comillas, comillas. Por tanto, no tenemos que plantearnos que eso va a suponer que los niños se infecten más o que pase cualquier cosa. Lo que nos debería preocupar, y luego hablamos de cómo estamos haciendo las cosas fuera, es que el llevar a los niños a la escuela generase un aumento significativo, una modificación de la curva a nivel epidemiológico de la sociedad. Y eso es importante. Si nosotros vemos que yendo a la escuela, la curva, que está en extenso en muchos sitios, y no tiene nada que ver con las escuelas, sube de manera descontrolada, ahí sí que podríamos tener un problema. Y por tanto, lo que tenemos que intentar es que el virus no entre dentro de la escuela. Y evidentemente, el número por 100.000 que tenemos hoy en día en algunos sitios de España es realmente preocupante. Es preocupante porque se ha visto que aquellos países que han abierto las escuelas con una situación más o menos controlada ha ido bien, pero hay muy poca experiencia en sitios donde la situación social o la transmisión comunitaria sea tan alta. Con lo cual, lo imprescindible es que controlemos qué pasa afuera. De hecho, todo lo que veamos la primera semana y los primeros 10 días va a ser fruto de infecciones preescuela. Con lo cual, por favor, démosle un tiempo a la escuela para ver realmente qué es lo que está pasando. Déjame que te haga dos preguntas. También por qué son los temas que más se hacen los padres con respecto a voy a llevar a mi hijo de seis años a la escuela y un tema casi que es lo que más se busca en Google ahora mismo, que es mascarilla. Le pongo a mi hijo una mascarilla para regresar tiene seis años. Va a estar seis horas con una mascarilla puesta. Por supuesto, lo que también ahí se comenta. Permíteme que te lo pregunte si hay algún riesgo de infección que pueda generarse por llevar una mascarilla. Si puede ser más dañino para un niño llevar una mascarilla seis horas o no. Yo no sé si hay algún caso en pediatría que se haya tratado esto o por supuesto está en el miedo de los padres para que no se contagien y si el contagio o el riesgo del coronavirus es pequeño puede ser mayor el psicológico de llevar una mascarilla o el infeccioso. Es algo que está en las redes sociales que está en los comentarios de la entrada de la escuela. Mire, hoy en día yo creo que pensar que los niños que nos ven todo el día con mascarilla van a tener un problema psicológico por ir con mascarilla eso te pasa cuando estás traspantado de alguna enfermedad llevas mascarilla y la población está decidiendo que el color se pinta los labios. Pero cuando toda la población va con una mascarilla el niño no le va a pasar nada. ¿Cuál de nuestros hijos no va a menudo con mascarilla? Entonces vamos a poner las cosas un poco en su sitio. Hay una serie de recomendaciones que tienen y Quique os lo puede comentar que tienen la evidencia que tiene y de nuevo nos movemos en zonas de gris. O sea, yo estoy seguro que no hay nadie que tenga un dato científico puro y duro como tendríamos en enfermedades que llevamos estudiando no sé decenas de años. Seguro que Quique de Malaria os puede contar cosas con muchísimo más detalle de lo que podamos contar hoy en día de COVID. Por tanto, si son 6, si son 8, si son a partir de 12 eso vamos a verlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no complicarnos la vida. Tenemos que ver qué nos recomiendan en cada momento, cómo van variando las cosas. Nosotros tenemos este proyecto de Escuela Sentinela que nos permitirán ir adaptando qué es lo que hay y en función de cómo esté la cosa afuera iremos haciendo. Dicho eso, es evidente que un niño de 7 años no va a llevar tan bien y no va a tolerar tanto rato una mascarilla como uno de 14 o 15 y eso es de cajón. Y tendremos que irnos adaptando y no penalizarlos por si un momento un niño de 6 o 7 se quita la mascarilla o hace cualquier cosa inadecuada con ella. Con lo cual, con perdón, pero esto, y menos para los niños, no es el ébola. Es un virus respiratorio que ha tenido muchísimas secuelas y la afectación grave en la gente mayor que es a quien debemos proteger. Pero lo que tenemos que hacer es poner un poquito de sentido común, transmitir a la población que hay muchas cosas que no conocemos que se hacen en base a el conocimiento que vamos adquiriendo y el conocimiento de infecciones respiratorias previas y que probablemente las iremos modificando. Pero que no pasa nada por qué un niño de 7, de 10 años o de 12 lleve una mascarilla. Evidentemente que no. Pues muchísimas gracias, Fede. Y paso al tercer experto que tenemos ahora mismo en la sala y lo cierto es que hemos decidido que él sea el que cierre porque se mete en el asunto con más aristas que tiene que ver cómo se han decidido los protocolos que sé que son distintas en según que comunidades, no en todas las comunidades es lo mismo pero sí que hay cierto acuerdo en cómo se ha decidido el regreso a los coles. Si tomar o no tomar la temperatura, las distancias de seguridad, todas estas cuestiones. Y Kike, el que es epidemiólogo y sabe muy bien de cómo se transmiten estas enfermedades infecciosas, de hecho, es un gran experto en malaria, pues ha trabajado para construir este proyecto del regreso a las aulas. Entonces, como es lo que más nos está preocupando en este momento, sí que me gustaría que me contaras en qué se han basado esos protocolos, cuáles son los estudios que habéis mirado para decidir cómo hacer el regreso de los niños, cómo puede justificarse. Gracias, Lorena. No puedo más que estar de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y varias de las temáticas de las que hablaré ya se han tratado por mis colegas previamente. Lo fundamental es que los científicos en general utilizamos datos sólidos que nos sirven para elaborar recomendaciones. Un grupo de pediatras estuvimos trabajando en el mes de mayo en unas primeras recomendaciones que tenían que servir como guía general, como marco genérico, para que más tarde cada comunidad autónoma pudiese adaptarlas y utilizarlas para planear una vuelta al colegio segura. Estas recomendaciones venían avaladas por el poco conocimiento científico que tenemos sobre el coronavirus. Recordemos que tenemos aproximadamente nueve meses de conocimientos acumulados, pero por mucho mayor conocimiento sobre transmisión de enfermedades infecciosas y sobre virus respiratorios que consideramos parecidos al coronavirus que tenemos desde hace evidentemente muchísimo más tiempo. Hemos intentado proveer un marco genérico con unas recomendaciones amplias que evidentemente son recomendaciones de utilidad en salud pública que lo que buscan es disminuir la transmisión comunitaria y no solo la protección individual del niño sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente que el niño en esta pandemia no es la persona vulnerable. Es el que menos afectado está desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista de infección. Entonces hemos utilizado toda una serie de evidencias, hemos utilizado recomendaciones que vienen dadas por entidades evidentemente que se dedican a dar estas recomendaciones la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, colegios de pediatras americanos y lo que hemos intentado hacer es proponer una serie de medidas que sean lo más sencillas posibles reconociendo que no lo son y que muchas escuelas están teniendo problemas para adaptar su vuelta al cole a estas recomendaciones y que si aplicadas bien creemos que confieren un riesgo asumible a la vuelta al colegio. no os voy a detallar todas estas recomendaciones porque no hemos parado de oír hablar de ellas si el uso de mascarilla la edad a partir de la cual las mascarillas son recomendables totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pera una mascarilla no es una escafandra o sea los niños pueden llevarla de hecho la están llevando desde el mes de junio cada vez que salen a la calle por ley la distancia física sabemos y modelos matemáticos nos dicen que por cada metro adicional del metro y medio de separación disminuye por tres el riesgo de infectarse entonces todas estas medidas el número de personas que puede haber en una clase viene determinado por la distancia física que queremos mantener como mínimo entre las personas la utilización de la ventilación habitual de las de las aulas sabemos que el virus se transmite entre 15 y 20 veces más eficientemente en lugares cerrados que al aire libre o que en el exterior por tanto cualquier actividad que se pueda trasladar al aire libre bienvenida y si no se pueden realizar las actividades al aire libre por lo menos que garanticemos una ventilación frecuente de las aulas etcétera 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 y una serie de recomendaciones logísticas que creemos pueden ayudar a solventar algunos de los problemas que se van a plantear no nos interesan las aglomeraciones de personas porque no podríamos mantener la distancia física por lo tanto una de las posibilidades sería escalonar la llegada de alumnos en las escuelas abrir múltiples puertas de entrada a la escuela para garantizar que el menor grupo de acúmulos se produce etcétera el comedor lugar donde no vas a poder llevar la mascarilla mientras estás comiendo pues lógicamente qué medidas recomendamos para que sea factible que los niños puedan comer en el colegio en la escuela otro de los derechos fundamentales que los niños tienen derecho y que el riesgo de transmisión en ese momento específico sea el menor posible y que déjame hacerte una pregunta y qué pasa si te encuentras que no se cumple y también es una de las preguntas que me han llegado es decir qué ocurre si llegas a tu escuela a la escuela tienes que dejar a tu hijo y ves que la separación entre las aulas entre los asientos no es del metro y medio o ves que algunos niños no llevan la mascarilla qué ocurre si te encuentras con que estas recomendaciones que hay algunas personas que siguen a baja tabla otras son más laxas u otras lo entiendes desde un modo más flexible qué ocurre si esto notas que no se está cumpliendo cómo vivirlo y hablo de tienes al padre delante que te dice en el cole de mi hijo las mesas no están separadas a metro y medio pues de nuevo sentido común es imposible que las escuelas sigan a baja tabla todas estas recomendaciones de hecho todas estas recomendaciones no se pueden implementar al mismo tiempo es difícil no tenemos el número de personas necesarias para garantizar que se pueden hacer no tenemos los espacios que serían necesarios para poder garantizar la separación física ni las aulas entonces nosotros como salubristas tenemos la obligación de proponer las mejores medidas para minimizar el riesgo de transmisión ¿de acuerdo? para lo que decía Pera para que las escuelas no se conviertan en fenómenos amplificadores de la transmisión y simplemente traduzcan lo que está pasando de puertas a fuera no sean no sean el fuelle que hace que la que la transmisión empeore drásticamente a veces las medidas de salud pública no casan bien con la logística y estamos de acuerdo que en las guarderías que han abierto ya en algunas escuelas que ya han abierto estamos detectando que no se puede hacer todo muchas escuelas catalanas ya han anunciado directamente que no van a poder cumplir los ratios pues bueno habrá que gestionar la implementación de aquellas medidas que sí que sean posibles de la mejor manera posible sin volvernos paranoicos y pensar que estamos poniendo innecesariamente a riesgo a nuestros hijos porque de nuevo aunque no se hicieran todas las medidas perfectamente si se siguen bien las medidas críticas que son el uso de la mascarilla la higiene frecuente de manos y la ventilación en lo máximo posible con eso ya estamos minimizando el riesgo de una manera destacable Te he preguntado o te preguntaba y en algún momento hemos visto antes si puedes darnos por los estudios que tienes el número de niños a día de hoy que se contempla infectados en España porque creo que también hay algunos datos sobre esto Bueno, nosotros desde la plataforma Kids Corona en el Hospital San Juan de Déu que agrupa a más de 60 profesionales hemos hecho una serie de estudios también muy complementarios a los que explicaba Pera intentando responder a varias preguntas La primera pregunta crítica es si los niños se infectan con la misma frecuencia que los adultos y hemos podido comprobar que sí que la frecuencia de infección cuando están expuestos a un enfermo o un infectado es muy parecida a la de los niños a la de los adultos La segunda gran pregunta que es la más difícil de responder es ¿Cuán bien transmiten los niños? Y para poder responder a esta pregunta con datos sólidos y robustos la única manera de hacerlo bien es prospectivamente coger a un grupo de niños testarlos desde el inicio y de forma recurrente todas las semanas testarlos otra vez y cada vez que hay un caso positivo estudiar perfectamente a todo el entorno de estos niños Esto nos dará una idea de la incidencia de nuevos casos que se generan a partir de estos casos primarios o casos íntimos Y lo que hemos podido ver es que los niños pueden infectar que ya es un hallazgo importante y no nos sorprende pero que la eficiencia con la que estos niños infectan probablemente es muy inferior a la que tendrían los adultos Y luego la tercera cosa o lo que me estás preguntando tú es más difícil de entender pero es muy fácil de modelar Tenemos estudios seroepidemiológicos a nivel nacional se hizo un estudio con más de 65.000 personas que incluyó a unos 2.000 niños y la prevalencia de serología positiva de niños que han estado expuestos a la infección y se han infectado con o sin síntomas era de entre un 3 y un 5% Entonces esa es realmente la prevalencia que esperamos a nivel poblacional Si tenemos 8 millones de escolares en nuestro país pues entre un 3 y un 5% de estos niños han estado expuestos y se han infectado que no quiere decir que están infectados en este momento pero también es cierto que querrá decir que habrá muchos que estén infectados en el momento de llegar a la escuela y se darán casos Ya lo ha dicho mi colega Pera no nos hemos de rasgar las vestiduras porque hayan casos en las escuelas Al revés Si somos capaces de detectarlos si somos capaces de contener la transmisión y de ahí los famosos grupos burbuja o de convivencia estable esto querrá decir que nuestra vigilancia epidemiológica se está haciendo bien Esto no debe alarmar a nadie Evidentemente fastidiará a aquellos que pobres sean parte de ese grupo burbuja porque tendrán que estar confinados pero simplemente querrá decir que nuestra estrategia diseñada para contener la transmisión a partir de casos que se ven en las escuelas está funcionando bien Decía Pera antes que hay que abrir las escuelas y que es importante porque es un derecho de los niños ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te parece que es algo que tenemos que defender? Absolutamente Los niños han sido los grandes olvidados de esta pandemia Quizá lógicamente porque son los menos vulnerables en esta pandemia Pero es cierto que fueron los últimos en los que pensamos cuando empezamos a desconfinarnos Han sido los que hemos intentado centrar nuestros esfuerzos para prevenir mejor su vuelta a las actividades normales Los adultos no nos hemos preocupado tanto de nuestra vuelta a las actividades normales Pero los niños merecen y tienen el derecho de volver a la clase y además merecen que puedan hacerlo de forma segura Y quizá hemos escogido este grupo específico y los estamos torturando con una serie de medidas pero que son las medidas necesarias que ellas las llevan con muchísima más resignación que nosotros adultos y simplemente son nuevas rutinas que los niños adquieren de forma mucho más sencilla y las incorporan de forma mucho más rápida que muchos de nosotros adultos que les seguimos dando vueltas a muchas cosas Me falta una única cuestión y son los educadores que es el otro lado del cole Si estamos los padres y las madres preocupadas por los hijos los educadores están muy preocupados por la posibilidad de contagiarse ellos y ya estamos hablando de adultos También habéis tenido en cuenta los educadores y precisamente para ellos está pensado que el contagio no se produzca o esté lo más limitado posible pero ¿cómo los habéis tenido en cuenta ellos? Bueno los educadores evidentemente son un grupo más vulnerable que los niños lo que pasa que sus contactos habituales que son o los otros educadores o los niños con los que pasan gran parte del día son peores transmisores a mí me preocuparía mucho más ser un profesor de gimnasia en un gimnasio o ser una cajera de supermercado estas profesiones sí que son de mayor riesgo que la de educadores dicho esto es cierto que los educadores les tenemos que garantizar una vuelta al trabajo lo más segura posible también y creemos que las medidas que se han propuesto para que los niños y los otros habitantes de las escuelas tengan un riesgo mínimo les van a proteger de forma bastante eficiente dejadme terminar pidiéndose a cada uno de vosotros una frase una frase para padres madres educadores o para la sociedad en cuanto a cómo salir de esta cómo hacemos para que la incorporación a los coles sea segura sea para todos una frase para como conclusión o como colofón a la que os gustaría decir a todos los que hoy estamos preocupados por la incorporación de los niños a los coles es Ignacio que te tengo olvidado ahí desde el comienzo de la charla si me gustaría tú además que sé que todos tenéis hijos y que todos estáis viviendo de alguna manera también de una manera personal esta situación ¿cómo lo vivís vosotros? Bueno, yo tengo hijos desgraciadamente ya mayores porque fracasé en mi intento de encontrar una pildorilla que los dejara pequeñitos para siempre y fallé y crecieron Bueno, yo creo que tenemos que pensar que esta situación en la que nos encontramos va a estar todavía con nosotros durante bastante tiempo no podemos ponerle un plazo corto sino todo lo contrario incluso aun cuando esté la vacuna disponible porque llevará un tiempo inmunizar un número suficiente de personas como para que la transmisión se detenga Bueno, yo creo que tenemos que pensar que esta situación en la que nos encontramos va a estar todavía con nosotros durante bastante tiempo no podemos ponerle un plazo corto sino todo lo contrario incluso aun cuando esté la vacuna disponible porque llevará un tiempo inmunizar a un número suficiente de personas como para que la transmisión se detenga o se lentesca de manera sustancial tendríamos que inmunizar de manera efectiva pues probablemente entre el 60 y el 70% de la población es decir que inmunizar pues a 30 o 35 millones de españoles va a llevar mucho tiempo no es una cuestión de unas semanas no eso va a ser muy complejo luego por lo tanto yo modularía las declaraciones optimistas de muchos políticos empezando por el consejero de salud de la junta de andalucía y siguiendo por el presidente del gobierno es decir esto va a tardar más tiempo y nos vamos a encontrar más obstáculos en el en el camino creo también que el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la investigación básica del virus es sencillamente increíble yo quiero recordar que tardamos dos años dos años en saber qué producía el sida es decir simplemente en saber cuál era el origen del sida se tardaron dos años y ocho meses después de que nos haya llegado esta pandemia estamos ya que tenemos cinco o seis vacunas en fase 3 eso es absolutamente inimaginable realmente es increíble lo dicho esto yo creo que no podemos hacer nuestra vida pensando en la vacuna tenemos que hacer una vida lo más normal posible porque tenemos que vivir la economía hay que hay que restaurarla y la vida de las personas hay que ponerla en marcha y para eso me parece que es esencial que asumamos de una manera convencida y de una manera activa pues las recomendaciones que los epidemiólogos nos han hecho repetidas veces Kike Basad nos acaba de explicar algunas de ellas es decir y lamentablemente en mi opinión este verano se ha producido una cierta sensación de que con el fin de la primera oleada de que esto se ha acabado y aquí ha habido pues un relajamiento tremendo y por eso estamos donde estamos ha sido una desescalada precipitada y pensando que habíamos superado el problema cuando lo seguíamos teniendo por lo tanto pues esta es la situación yo por lo tanto lo que animaría es a aprender a vivir con la realidad que tenemos y aprender a vivir de una manera eficaz es decir no podemos hacer las cosas de antes no puede ser porque ya hemos visto las consecuencias hemos intentado vivir un verano como el verano del año pasado y en que nos hemos metido en 9000 infectados diarios no puede ser ahora bien entre vivir como el año pasado y no vivir pues evidentemente hay cosas intermedias es decir podemos vivir de una manera diferente pero vivir y eso es a lo que yo animaría a todo el mundo esto lo tenemos para mucho tiempo hay que vivir con él hay que afrontarlo con con frialdad con confianza y con mucha rigurosidad en la aplicación de las medidas de prevención y de contención de la enfermedad pues muchas gracias Nancy muchas gracias por decir algo que dice poca gente porque no es fácil decir que nos dieras un poco el resumen de lo que te gustaría que llegara que llegara a la sociedad o que llegara no solamente a padres y madres y educadores sino a todos ahora sí muy brevemente simplemente recordar lo que ya hemos comentado que la escolarización es un derecho y que no hay de los niños y que no hay base científica para no llevarla a cabo punto uno y después que si queremos que la escuela funcione bien tiene que disminuir la transmisión comunitaria con lo cual no es responsabilidad ni de un departamento ni de una escuela ni de un profesor es responsabilidad global de la sociedad por tanto no vale no vale estar en una terraza discutiendo sin mascarilla fumando al espacio abierto a una distancia de 50 centímetros y criticando lo que supone llevar los niños a la escuela el virus tenemos que evitar que entre dentro de las escuelas por tanto tenemos que hacer las cosas bien simplemente eso Muchísimas gracias Pereín Quique despedimos contigo Pues dos reflexiones muy breves también la primera es curiosamente cómo nos hemos dado cuenta en los últimos nueve meses de la importancia de las enfermedades infecciosas Muchísimas gracias Pereín Quique despedimos contigo Pues dos reflexiones muy breves también la primera es curiosamente cómo nos hemos dado cuenta en los últimos nueve meses de la importancia de las enfermedades infecciosas Llevábamos una temporadita larga en cual solo nos enfocábamos en las enfermedades crónicas y con un único patógeno un único virus que nos ha dado la vuelta al mundo hemos vuelto a poner de manifiesto la grandísima importancia de las enfermedades infecciosas y cómo pueden manipular a su antojo a la humanidad Punto número uno y punto número dos es que aunque todos hagamos lo que hagamos para protegernos individualmente lo que es fundamental es que pensemos que tengamos una visión comunitaria todo lo que estamos haciendo es para disminuir la transmisión comunitaria y si no no funcionará ya lo ha dicho Pere no va a funcionar Bueno es el mejor momento para la solidaridad una solidaridad en la salud Pues muchísimas gracias a todos de nuevo gracias también a las personas que han estado aquí atentas a todo lo que hemos ido diciendo Bueno es el mejor momento para la solidaridad una solidaridad en la salud Pues muchísimas gracias a todos de nuevo gracias también a las personas que han estado aquí atentas a todo lo que hemos ido diciendo Lo hemos grabado el vídeo lo colgaremos en la plataforma web de QO para estar disponible para que lo pueda ver todo aquel que esté interesado y que no haya podido estar hoy aquí en el coloquio y de nuevo darle las gracias gracias a Esteban y al Ayuntamiento de Aventurada que me han prestado el co-working y que realmente han sido ellos los que han puesto esta iniciativa en marcha así que espero que volvamos a vernos pero que volvamos a vernos para decir qué bien esto está pasado Un saludo a todos y seguiremos hablando Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Ignacio Ignacio como le has dado de hospedador continuará ahí seguramente Sí estoy aquí de hospedador todavía de anfitrión pues pues no